¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ayúdenos, por favor! Gracias. Que estamos aquí aterrados. Siempre un gusto estar con ustedes. El día de hoy vamos a hablar de películas que marcaron historia, pero al mismo tiempo estuvieron como malditas. Porque muchas cosas sucedieron al elenco que grabaron. Y de hecho se dice que tal vez abrieron portales dimensionales al más allá, y por eso comenzaron a suceder muchos eventos significativos en la vida de estos personajes. ¿De Melrose? Creo que fue una. Sí, también es. Sí, sí, sí. Al momento dicen que la vida espiritual es tan y es hasta más real que la física, la que estamos aquí y la que palpamos. ¿Qué película es esa? Esa película que estamos viendo ahí, en este momento, ¿qué película es? Perfecto. Ahí estamos viendo esta escena, esa actriz se llama Sharon Tain, que era esposa de un afamado director, Roman Polanski. Esta película es acerca de una mujer que brinda su cuerpo para poder gestionar o gestar el hijo del diablo. ¿Qué? Sí, sí, sí. ¡Oh, ya! Sí, sí, sí. ¡Qué horrible! Esta película se la conoce como la semilla del mal. En otros países se la conoce como el bebé de Rosemary. ¿Y qué fue lo que sucedió? ¿Y qué fue lo que sucedió? Correcto. En esta película, Sharon Tain es la persona que graban en un edificio, ¿verdad? Y una vez que terminan de la grabación en ese edificio, comienzan a suceder cosas paranormales. Es como que presten tu casa para filmar una película de terror y después te la devuelven. Obviamente te dan un dinero, pero ya queda ahí. Y aparte de eso, hay algo más interesante. A los pocos meses de que vuelven a alquilar los apartamentos, ahí se muda John Lennon. Y en la parte de abajo de ese edificio es asesinado. ¡Rosal! Sí, 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 sí. Es el edificio Dakota. Entonces, ¿es cierto esto que dicen que cuando se dan este tipo de situaciones y se graba este tipo de películas, se abren puertas para algo negativo porque de todas maneras se está invocando, aunque sea de una actuación, de todas maneras se invoca a espíritus malignos. Y es más, esta película la vio un grupo de personas que practicaban situaciones de paz, amor, espiritualidad, en los años 60 y 70, la famosa comunidad hippie. Ajá. Y estas personas se choquean y buscan a la actriz Sharon Tain en una ciudadela, en los Estados Unidos, matan a las personas que estaban después de que ya se puso la película en rodaje, y a Sharon Tain le abren su vientre, le sacan el niño, porque ella estaba esperando un hijo de Roman Polacki. ¿Quién fue este famoso asesino? Charles Manson. ¡Wow! ¡Qué! ¡Dios mío! ¡Dios mío, auxilio! ¡Vamos con la siguiente! ¡Sí, sí, sí! ¡Se va a poner más tenebrosa la siguiente película! ¡Wow! ¡Esta es una de las íconos de la... La profecía. La profecía. La profecía. ¿Esta película... ¿Están hechos reales o no? A ver, lo que pasa es que esto está basado en que en algún momento va a nacer el anticristo para pelear con la avenida de Cristo. Demian se llama el... Exacto. El niño es Damián. Damián. ¿Todo? ¿Todo? Cuando hacen este tipo de películas, uno de los que se opuso fue el Vaticano, porque más o menos estaban dando a conocer que en las tres... en las dos primeras partes, porque tiene tres, gana el diablo. Y cuando se estrenó esta, fue genial, porque ahí hubo un actor famoso que se llamaba Gregory Peck, que es el protagonista que hace papá de Damián. Y él, en los rodajes, él tenía que viajar mucho en avión. Y cuando comenzó la grabación, se sube un avión todo y el avión es alcanzado por un rayo antes de despegar. Luego se baja, espera en el aeropuerto y le dicen, miren, es cosa de la naturaleza, busque otro avión, le dan otro avión y el avión se viene abajo, mueren personas y él se salva. El papá que hace de Damián ahí. Sí, luego hay una escena en que trabajan rottweilers y en esa película se genera este miedo a esa raza de perros porque las hacen ver como muy agresivas. Y amólicas. Pero ahí eran rottweilers. Ah, los rottweilers. Y en esta escena, en esta película, contratan a una empresa que tenía perros adiestrados y eran muy tranquilitos los perros. Pero cuando comienza, ahí vemos la imagen, cuando fueron a escoger a los perros para poder hacer la película. Y vemos que todos son tranquilitos, sin embargo, después, a los dos, tres días, los perros atacan a uno de los dueños. A pesar de ser ahí estrazo. Sí, y lo matan despedazados. ¡No! ¡No! ¿Y se sabe qué pasó con Damián? Damián, el niño, después queda traumatizado porque en la película nunca sabía qué es lo que tenía que hacer. Todos se lo daban casi de memoria y casi nunca hablan en la película. Todos son movimientos. Todos son movimientos, miraba nada. Y hasta el día de hoy, pues, dice él que quedó traumado y nunca más se le abrieron puertas en Hollywood para hacer este tipo de películas. ¡Wow! Y aparte de eso, para terminar con esta parte, ahí se crean los mejores efectos y los primeros efectos especiales para la televisión que uno se quedaba sorprendido en el cine. Sin embargo, una de las últimas escenas fue cuando decapitan a un hombre con un vidrio porque ese hombre le dijo al padre que tenía que matar con siete dagas a Damián. Y hacen la escena, hacen el montaje, todo perfecto. El director de escena de los efectos especiales viaja después con su hija y sufre un accidente y resulta que la hija que iba al lado muere exactamente igual que lo estaba en la película. ¡Oh! ¡Horrible! ¡Siguiente película! ¡Sí, sí! ¿Qué fue tan interesante? Bueno, sexto sentido también. ¡A acuerdo! Sexto sentido también. Pero bueno, ¿cuál es el momento? Vamos a ver quién nos tiene la producción. Debe estar por ahí. Debe estar por ahí. ¡Ah! ¡Poltergeist! Uy, esta película, esas imágenes son enterradoras. Esta película, ahí está, miren, esa es la imagen icónica de la película Poltergeist, la primera, no el remake. Ahí está la actriz, la niñita, la cual termina haciendo la película pero queda un poco devastada psicológicamente por la cantidad de situaciones. Aquí no tiene que ser, ¿no? Hay una escena increíble en esta película en que hay una lluvia interminable y comienzan a salir cadáveres de un cementerio, porque era una ciudadela que fue construida en un cementerio. Sin embargo, nunca le dijeron a la actriz, ella, que hace la mamá de Helen O'Rourke en la película, que los cadáveres eran de verdad. ¿Qué? ¿Cómo iban a hacer eso? Sí, 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 sí. Pero no tiene sentido, ¿por qué cada hora crea? Porque querían saber cómo reaccionaría esa mujer nadando en una laguna electrónica. Eso creo que falta profesionalismo. Sí. Eso creo que falta profesionalismo. Sin embargo, no hubo demanda, no hubo ninguna... Ahí está, ese es un cadáver de hídrico que se usó en la película. ¿Por qué? Porque el director quería que alguien quiera algo real. Ok. O sea, lo demostraron. Y la película se basa en que a la medianoche la señal de aquella época de la televisión, generaba lluvia. Claro. Ustedes prendían 12, una de la mañana y solo veían puntitos blancos y negros virales. Así es. Y esa niña comienza a comunicarse con espíritus del más allá, viendo esa televisión, viendo la lluvia. Queda como hipnotizada y comienza. Ahora, la persona que hace de hermana en la vida real, en la película, perdón, de ella, les avisan para que puedan hacer la segunda parte de Poltergeist. Fue un éxito tremendo. La actriz, la niña, muere misteriosamente. Los doctores nunca encontraron una causa. Simplemente se desvaneció y se comenzó a consumir. Y la hermana, la que hace la película en la hermana en la vida real, le dicen, vamos a firmar el contrato. Estaba muy feliz. Y el novio se desquicia sin razón alguna. La saca a la calle, la estrangula y muere también. Vamos con la siguiente imagen, mi querido. ¿Verdad? ¿Esta es Emily Rose, verdad? No, este es el exorcista. ¿Esta es el exorcista? Claro. ¿Esta es el terror? Y esa imagen, esa estatuilla que ustedes ven ahí, es real. Y ahí la vemos en la película, que ese es el famoso demonio Pazuzu, que es de la cultura sumeria. ¡Ay, Pazuzu! Estas personas fueron hasta Irak, hasta la cultura sumeria, a buscar algún demonio para poderlo traer a Occidente y grabar esa película. Y aquí vemos, ahí en una de las escenas se aparece cuando el padre Carras le dice que coja su cuerpo y deje a la niña, totalmente. Ahora, Linda Blair, después de esta película, nunca más pudo actuar en algo, en un papel principal. Es más, quedó destrozada su columna, porque la cama en la que se hacían los movimientos tenía que grabar, grabar horas, horas, y con este constante movimiento brutal, la columna vertebral comenzó a dañarse de la chica. ¿Y qué pasó con el sacerdote? El sacerdote, bueno, hubieron dos sacerdotes, el uno comienza y renuncia porque no podía con las situaciones que se vivían dentro del set. De hecho, decían que se prendían y se apagaban las luces antes de las grabaciones sin que esté el luminotécnico ahí. Y aparte de eso, después decidieron, porque era muy costoso generar humo en el ambiente, contrataron un frigorífico y dentro del frigorífico hacen el cuarto de la niña, de Linda Blair, y es por eso que en casi todo, ustedes ven que bota humo, que era como producto del frío extremo. De hecho, en esta película, uno de los problemas fue que el Vaticano siempre se opuso y de ahí lo llevan a Europa para hacer en teatro. Y la actriz que hace de Linda Blair muere el día del estreno. ¡Wow! Yo creo que realizar este tipo de películas es abrir portales oscuros en las que le permites a estos seres oscuros que puedan tener dominio sobre el lugar, sobre las personas, porque es lo que estamos haciendo, ¿no? Sí, sí, sí. Estabas diciendo hace un momento, Miriam, para cerrar rápidamente el comentario, decía ¿y qué haces si yo quiero hacer esa película de terror y pongo a Hugo Bendito, Hugo de Oro? Es como decir que yo salgo a la calle en este momento a la una de la mañana con teléfonos en mano y digo, Dios, que no me roben. Es bien lógico que me roben. Por supuesto, estamos hablando también de que son producciones y que también hay dinero de por medio. Entonces, yo digo que para hacer las producciones, pero que no ocurra estas desgracias o tragedias, de que pasa algo de que se llena de tanta mala energía, pesada, ambiente pesado. Hacer algo para que se pueda evitar. Y de hecho, ahora se están produciendo mucho más y principalmente del género coreano. Están entrando en este terreno. Gracias, Ronda, por habernos acompañado. Gracias a ustedes. Hasta una próxima oportunidad. Nos vamos a hablar.